El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 2 de noviembre, del Libro de las Lamentaciones. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande su fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en el 2 de noviembre, día martes, en la semana 31 del Tiempo Ordinario. Y la Iglesia conmemora a los fieles difuntos, a aquellos fieles difuntos que han tenido la esperanza de esa promesa de nuestro Señor. Como dice la Escritura, meditemos sobre nuestros fieles difuntos. La pérdida de un ser querido es dolorosa y nos duele en el corazón. Pero meditando esta palabra que el Señor nos regala hoy para poderla llevar en nuestro corazón, en nuestra memoria, hoy el Señor nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor hoy nos habla de que Él ha vencido la muerte, de que ha rasgado ese velo que nos separaba del cielo, de ese lugar que Dios Padre nos ha preparado. Jesús dice a sus discípulos, me voy para prepararles un lugar. Ese lugar está allí dispuesto para que tú llegues. Jesús ha pagado el precio, el rescate por ti para que puedas vivir en la plenitud del cielo, en esa casa del Padre, donde te espera el Señor con los brazos abiertos. Esa es la esperanza de los cristianos. Esa es la fe de la Iglesia, de que no todo termina con la muerte, de que a pesar de que hayamos perdido algún ser querido en medio de esta pandemia, de que estemos tal vez viviendo un duelo por la pérdida de ese ser querido, que extrañamos, que recordamos, algún día nos volveremos a encontrar reunidos en el amor de Dios. Oremos por nuestros fieles difuntos, por nuestros familiares difuntos, para que puedan contemplar el rostro vivo de Dios, el rostro resplandeciente de Jesucristo resucitado, que puedan gozar de la plenitud del cielo, ese lugar donde el Señor nos ha guardado y nos ha preparado. Jesús nos ama, y por nosotros se ha hecho hombre, se ha bajado, haciéndose hombre igual a nosotros, menos en el pecado, y ha muerto en la cruz, para que tú y yo tengamos ese lugar preparado por el Padre. Jesús está vivo, Jesús está resucitado, el Señor nos reconforta con esa palabra. Yo soy la verdad y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús, Hijo de David, ten compasión de todos nosotros, y danos la esperanza de poder encontrarnos con nuestros seres queridos, de orar por ellos, de ofrecer la Santa Eucaristía, para que los fieles difuntos puedan contemplar, de la visión beatífica de Dios, de ese cielo maravilloso que nos espera. Virgen María, Madre del Consuelo, te pedimos por aquellos hermanos que están pasando por algún duelo, por la pérdida de un ser querido, para que sean confortados por la verdad del Evangelio, por la fe y la esperanza en tu Hijo Jesucristo, que nos ama, que nos ha preparado ese lugar en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.